¡Suscríbete! 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 Bueno, lo único que yo sé hacer es tocar el piano, en realidad. Ay, me da mucha vergüenza. ¡Suscríbete! ¡Por favor! Y para zafar de los sensores térmicos. ¡Luz! No lo pudo creer. Lo arreglé. Nunca tuve un público así tan selecto, pero... ¡Suscríbete! 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 ¡A lo Kanai! ¡Estás bien, bien! ¡Al fin! ¡Vamos! ¡No! 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 Sorry. ¡Suscríbete al canal!